¿Qué ha pasado? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Cristina Ramos. ¿Tú eres la señora de Javier? De Íñigo, sí. De Íñigo, Íñigo. ¿Por qué has venido a Gotal en España? Pues he venido por una encerrona, básicamente, de Íñigo. O sea, ¿quién va a ser si no? ¡Qué fama te están creando! Pues vamos allá, ¿no? ¡Vamos! ¡Gracias! La firme ya se la ha puesto el bello de punta. Cuidado. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, pero qué inicialidad! ¡Gracias, niño! ¡Ya ha sido él, eh. ¡Pues gracias! ¡Dale un pina Lalle! ¡Un beso! ¡Sí, hasta luego! Por favor, qué fuerte, tía, qué fuerte. Qué fuerte, no me va a ganchar, sí me tiene que ver la alegría. Qué alegría que la gente. Joder, tía, qué fuerte. De verdad, lo que nos ponemos aquí es que... Si ya me ha encantado, pero encantado el comienzo, que es que a mí, de verdad, las mujeres que cantáis ópera, que tenéis esa facilidad, pero es que lo fuerte es que cuando has hecho esa mezcla que digo, no puede ser, o sea, no puede ser. De verdad, creo que es un claro ejemplo de lo que yo estoy buscando en Got Talent. Gente que me sorprenda, que se le ocurre y que realmente tenga talento. Para mí, claro ejemplo, felicidades. ¡Brava, brava! De verdad. A ti. Es una artista, es una artista. Estoy flipando.